Muy buenas tardes, bienvenidos a Ficci Ficci, gracias por estar este recibimiento de empresas. Muy bien, ¿y qué tal van esos estudios? Tirando. Van tirando, ¿no? Ni bien ni mal. Es que también te has metido en una carrera complicada, ¿eh? Bueno, pero es lo que hay. ¿Te gusta? ¿Te gusta? No te creas, no te creas. Pero bueno, se intenta. ¿Y tú de Teleco? Por esos 5.000 euros a disfrutarlo este verano, ¿vale? Lo vais a hacer, lo vais a hacer. Y nosotros en su compañía, como siempre, disfrutándolo. Venga, un besito, aquí en cuatro.